Luego que el último sábado, en el área de fiscalización ambiental y serenazgo de la Municipalidad Distrital de la Banda de Xilcayo, lograron controlar incendios urbanos provocados por personas irresponsables, prendiendo fuego a pastizales en el sector Las Pampas de San Anguillo. Los representantes de la comuna bandina mostraron su malestar al indicar que este tipo de accionar ponen en riesgo a viviendas como de animales y aves que viven en el sector. Donde se lava vehículos y lamentablemente a nuestro regreso hemos encontrado un incendio provocado por personas de malas actitudes en contra del medio ambiente. Hemos encontrado y hemos procedido a apagar antes que avance más y pueda provocar algún daño material a las personas que viven por acá. ¿Qué bueno? Se ha visto el participar del serenazgo de la Municipalidad de la Banda de Xilcayo. Sí. Parece que de manera conjunta se realizan estos tipos de trabajos. Sí, justamente ellos nos venían acompañando para las inspecciones en los recursos hídricos. Y bueno, ellos también nos han apoyado a mitigar el incendio, ¿no? Y bueno, ya hemos logrado controlarlo y esperemos que no se siga ya propagando, ¿no? Y bueno, hacer un llamado a las personas que tienen esta actitud de quemar la vegetación, ¿no? Sin, de repente, que puede provocar alguna quema de alguna vivienda que está colinante, ¿no? O de repente afectar algún sembrío, ¿no? Más que todo. Y bueno, ahorita que el verano está fuerte, esta es una grama que fácilmente se propaga y con los vientos fuertes, imagínense, avanza más rápido. Bueno, de encontrar a una persona realizando estos tipos de actos, ¿merecería ser sancionado? Sí, porque es un delito, ¿no? Que está cometiendo contra el medio ambiente, ¿no? Está haciendo este tipo de actitud, ¿no? Quemando la vegetación. Sí, se hace acreedor de una sanción administrativa, ¿no? ¿De cuánto se estaría hablando? Bueno, según lo que estipula nuestra raza, es algo del 20% como persona natural. Estaríamos hablando de equivalente en soles, en 800, 80 soles, 880.